qué es lo que hay todo bien me agarraste con el vídeo así que saluda importante gracias muchas bendiciones gracias por tu auspicio pasión y tú le te gracias buen día le di gracias de amanecerle dios tempranito y tú le te gracias al estado a tiempo que verá estamos al día pero del cliente se sabe no otra cosita no no es que no habiendo otros no habiendo otros somos los mejores yo empiezo el vídeo tarde porque estoy esperando por jamie jamie está celebrando su cumpleaños y me entero que ya no viene no sé eso me dijeron especiales así así que ellos me salió el tiro por la culata felicidades que me comentara que me explicara y que me contara igual para ti a mí me dijeron que a raíz del vídeo de ayer y el recorte de pasión de gavilanes le cayeron a palo papi parece que hablo con maría porque maría lo que hace conmigo me da con la guía por la noche para no marcarme así que eso hicieron contigo así que esas mujeres por favor que que escribieron por pasión de gavilanes gracias gracias que gracias a ustedes le dieron una fe de la gente gracias por seguirnos también eso es lo más importante importante que ustedes la pasan bien que nosotros la pasamos bien y que ustedes son parte de nuestra familia lo esencial y si tú bien en tu chinchorreo consume antes de ir al baño eso es la que sí chiquito que lo que hay letrina al frente letrina al frente hay un pastizal bastante grande verdad porque si uno pone letrina te va a costar pero que limpie que no que hacen eso gente y tiran las cosas al piso las cervezas al piso y nosotros tenemos que estar limpiando el parking de aquí el parking que no es nuestro pero pongamos de nuestra parte mantengamos a puerto rico limpio la arquita como tú está también ahí ahí está chévere aquí vamos a empezar tenemos de seis todos tenemos el llame tenemos la malanga tenemos los pasteles tenemos también aquí lo quiero de pulencio la batatita los amarillos de delia las aceitunas de carlito con la yuca de excel esta que tía era tenemos también la morcilla que en chile que envicia hola que tal tenemos también la longa risa la bolsilla sin sangre is back costillitas tenemos por aquí porque se acabó la gandinga saca a bailar me gusta cuando cuando la salsita como que se quema y se besó así bien espectacular me encanta tenemos también el man posteado tenemos por aquí también una sopita que tenemos por aquí mira eso es excelista esta sopita como como aquí todos los empleados de la hechonera se fueron de party con james ayer obviamente estará para levantarnos verdad para que para que para levantarlo para la resaca para la resaca ya llevo unos cuantos por yo no sabía que mi no venía hoy pero ya no había dicho nada que todavía ha dicho algo qué bonito qué bonito qué bonito cría cuero y se sacarán los ojos aquí tenemos los cuajitos cuajito el vidrio tenemos vivo al revés cuajito guisado cuajito el vidrio tenemos aquí el arroz con gandones arrocito blanco la bichuelita que está que estilla el pavito asado personajes secundarios el segundo verdad ya se ha ido un cerdito apenas a las 10 de la mañana está bueno eso miren esos colores y tú esos pollitos también que se aquí yo no sé a qué le está hablando por teléfono era aquí hablando por teléfono pasión cito con su nuevo recorte vamos a entrevistar aquí a alguien a ver que aquel se me fue pero a ver que nos cuentan que nos cuentan de la noche de anoche como estuvo estarle como están ustedes buenos y buenas tardes porque esta vez para empezar el chiste cuéntame el chiste tan contenta porque cuéntame cómo no fue cómo le fue no puede que hicieron si se puede saber obviamente digo no para o sea cantaron ok qué bueno le pasaron súper bien son importantes de cantar a james eso se llama compartir y chinchorreo inteligente ok ellos se fueron cogieron su neverita pero eso ya yo lo dije que la sopa estaban que pillan este se fueron una guagua para no tener que estar guiando y si la pasaron todos los empleados aquí espectacular no invitaron al jefe que es una de las cosas que no venga la invitación según james a mí nos invitaron a mí me dijeron que si queríamos ir y que para el columpiazo que yo para que fuera para el columpiazo no se fue para el día de ayer yo creo no si yo le dije que no iba que no podía ir porque obviamente iba a comer con mi mojercita para maría este pero no me invitaron para de se trata que el jefe fuera como el chacal por miente me alegro que hayan pasado muy bien es una pena yo estoy esperando que llegara a pasar el vídeo pero no llegó no va a llegar así que así me acordaré cuando hay el cheque así le va a poner no llegó así que despiden se ustedes que están con una cara y by the way de la ingracia en el día de hoy le dieron gracia de hoy saca la edad ahora para hacerla bien entre tres de semana que sea uno que estilla al hecho raro amigos o estuvo que el list lechón tuvo punto com by